Escapando en la noche Y en la madrugada La fría ruta del mar A un corazón que se escapa No lo quieras encaular Cuando pase la tormenta Nada nos detendrá Perdido al sur de aquellas playas Arenas de la soledad Corazón fugitivo Tendré que irte a buscar Escapando en la noche Nadie nos encontrará Y en la madrugada La fría ruta del mar A un corazón que se escapa No lo quieras encaular Y en la madrugada